Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse y denle like, síganme en Instagram como arrobaacuarelas9712. Aquí vemos como el azul cobalto se está aplicando hacia las nubes para darle forma y darle una degradación del contraste en cuanto a este paisaje que es una casona del altiplano de Perú. Entonces estamos viendo, aplicamos, se está aplicando el color amarillo con el naranja y para después determinar las formas. Es muy importante la espontaneidad de las pinceladas a través de la degradación con el agua. Vemos como degradamos, agregamos mucha agua en cuanto al colorido y después empezamos con el azul cobalto y siena tostada. Y empezamos a nosotros a degradar para después determinar lo que son las formas. Degradamos el color con mucha agua. Después empezamos a agregar un color más intenso, un poco más fuerte, determinamos la sombra de la puerta. Y empezamos con una degradación más fuerte con el azul cobalto y sombra tostada. Vemos que poco a poco ya se está realizando la sombra. Aplicamos el azul cobalto en su intensidad de pigmento mezclado con sombra tostada para determinar y darle un aspecto de que es un paisaje muy rústico y encima con techo de paja. También agregamos mucho color y mucha agua. Es muy importante jugar con el agua y darle los tonos y los valores en cuanto a la temática que estamos realizando. También vemos que es muy importante los brillos. Por el brillo más pequeño que sea, es muy importante para determinar la forma de la acuarela. Por eso un artista tiene que ser muy observador en cuanto a las pinceladas que está realizando. Con mucha maestría, mucha espontaneidad, mucha rapidez, sabemos que la acuarela es una pintura al agua donde se degradúa y tenemos que tener mucha consideración lo que son las formas planas y las formas que no son planas. O sea, en este caso, las formas bi y tridimensionales. Estamos también aplicando un color intenso. El azul cobalto es muy importante en la técnica en la acuarela. Estamos aplicando con siena tostada y estamos degradando con agregando mucha intensidad de agua para que pueda determinar esa proyección que tiene la luz. Porque la acuarela es la luz, porque la acuarela es la luz, la luz es muy importante, por eso es importante y recomendable poder pintar tanto en las mañanas como en las tardes, porque es la máxima expresión de la luz en su proyección hacia los elementos. Estamos aplicando las formas con un color muy intenso, el azul cobalto y con una degradación de azul con sombra tostada. También determinamos las sombras que proyectan en cuanto a las escaleras. Tenemos en pasamanos cómo se va determinando con la degradación del color y el contraste, el contraste que va dando en cuanto a la luz y las sombras. También aplicamos el color, estamos aplicando el color para poder determinar en dos, tres toques con mucha maestría. Determinamos muy importante los detalles, los detalles en las pinceladas. Por eso es también necesario usar muy buenos pinceles especiales para la acuarela, buenas cartulinas y buenos pigmentos. Estamos dando detalles y vemos que la obra se va realizando poco a poco y se va determinando. Se está realizando el detalle de la sombra de la puerta, la proyección. Veamos que importante es cómo proyecta la sombra hacia el color. También tenemos que tener mucha consideración en cuanto a la transparencia, porque la acuarela, su gran valor que tiene es la transparencia. Por eso no se utiliza el color negro ni el blanco, porque el negro lo opaca y el blanco es la consideración que tenemos en cuanto a la cartulina y los contrastes. Vemos cómo detallamos el pasamanos, es una casona antigua del altiplano de Perú, mi país, con mucho orgullo, pintando para ello. Es un tema muy llamativo, muy acuarelable y vemos cómo realizamos su forma y algunos detalles. Estamos dando forma, estamos dando forma hasta a manos, con mucha precisión, con mucha precisión. Ahora estamos aplicando las tejas, sus detalles, porque aquí vemos que son formas bidimensionales y en este caso son formas con volumen. Tenemos que tener mucha consideración y jugar con el agua. Damos muchas formas, es una casona muy antigua. Estamos dando el contraste, estamos aplicando la sombra de esta casona. También es muy importante darle unos toques de acuarela, no es necesario detallarlo todo, porque si no, no pierde su encanto de la acuarela. Son toques, son impresiones que produce. La acuarela son impresiones que producen a la vista, impresiones agradables. También, como observamos, tenemos que ya la obra, como que ya está llegando casi a su culminación, solamente ya le hemos realizado el color, hemos aplicado el color y las sombras para ya estar terminando ya esta obra artística. Estamos detallando algunas, algunos pequeños detalles. Y estamos degradando a través, a través del agua, degradamos y damos los últimos toques. Entonces, qué importante es detallar la acuarela en una forma muy, muy precisa. Vemos cómo ya está llegando a su fin la acuarela. Vemos cómo ya está llegando a su fin la acuarela. Suscríbanse y denle like, síganme en Instagram como arrobaacuarelas9712.